Este circuito que estáis viendo hacer parpadear los LEDs de Hobby King está hecho con un único circuito integrado, un integrado de más muy antiguo y muy conocido que es el LM555. Luego os pondré el esquema, pero bueno, podéis ver que el funcionamiento es muy sencillo, tenemos un potenciómetro con el que podemos regular la velocidad de parpadeo. Lo elegí con una frecuencia de entre 1 y 3 Hz. La podemos bajar y subirla hasta el punto que nos interese. Da mucha más visibilidad en la parte trasera y delantera del drone que si va puramente fijo. Como podéis ver, el circuito solo no necesita ningún driver de corriente para alimentar una tira de LED bastante larga e incluso permite alimentar, son LEDs tricolores, podemos mezclar varios colores, como veis aquí, con lo que en realidad está alimentando el doble de LED. Ahora estoy mezclando azul y rojo, ahora estoy mezclando azul y verde. Bueno, un detalle del circuito, os lo voy a enseñar ahora para que veáis cómo es y luego ya vemos la placa, la plaquita que será minúscula. Aquí tenéis el circuito que aunque puede parecer un poco lioso, en realidad es increíblemente sencillo. Tenemos el circuito integrado, una resistencia fija, un pequeño potenciómetro y un condensadorcillo que anda por aquí en la esquina. Con esos componentes ya es más que suficiente. El resto es el cableado y bueno, lo estoy alimentando desde una fuente de alimentación de 12 voltios de laboratorio, pero lo podéis alimentar en casa tranquilamente desde un pack de baterías. Además estos LEDs lucen bastante bien incluso a tensiones más bajas. Si lo bajamos tranquilamente a 10, bueno, todavía la visibilidad sigue siendo bastante buena. Esto que veis es el circuito montado en una placa presoldada, de estas que tienen cuadraditos. No queda ni muy elegante ni muy pequeño. Ya veis que al final esto es bastante latoso. Falta ponerle un termo retráctil y dejar el potenciómetro al aire para poder ajustar. Gracias. 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 Gracias.